¿Cuál es el motivo de nuestra reunión? El motivo de nuestra reunión es que estamos próximos a la cosecha, o como corriente ya empezando la cosecha de arroz. Nuestra entidad agrupa toda la cadena arrocera, las cinco provincias arroceras, corrientes, Entre Ríos, Chacos, Formosa y Santa Fe, y la cadena industrial. La campaña anterior tuvimos la máxima después del debacle arrocero en el año 99. Llegamos en 265.000 hectáreas a nivel nacional, llegamos a una producción de casi 1.700.000 toneladas. Fue todo un logro, lo festejamos, largamos. La verdad que para nosotros fue un gran esfuerzo, y también para el gobierno que nos ayudó. Tuvimos muy buena recepción, y a partir de hoy, en los cuatro o cinco puntos que planteamos, vamos a trabajar fuertemente para ver si podemos sostener este nivel de producción. Entonces estamos buscando distintas medidas, desde bajar los costos de producción, reconvirtiendo el sector de riego. Nosotros usamos mucho, mucho, hoy el 70 al 80% es con riego de gasoil. Y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Incorriente, que son 100 y pico, 200 productores, o en el caso de la provincia de Entre Ríos, que hay 368 productores entre 60 y 80 hectáreas, o sea, lo que genera de mano de obra y lo que genera de trabajo, es muy importante para nosotros. Así que, bueno, vinimos a plantearlo, y vamos al compromiso del Ministro para trabajar, para seguir sosteniendo esto. Bueno, básicamente, ante los cuatro temas que ellos han planteado, lo que nos hemos comprometido del lado del Ministerio de Agricultura es primero recibir formalmente la nota de cada uno de esos pedidos, que tienen distintos tiempos de antigüedad en términos de la problemática que tuvo el sector arrocero. Y que claramente lo que vamos a hacer, por eso hemos pedido cuatro notas diferentes, porque hay que, de alguna manera, analizarlas y evaluarlas con distintas áreas del Gobierno Nacional. Básicamente, digamos, de que todos estos temas, algunos tienen que ver con alguna sobra de infraestructura que está haciendo el Gobierno, básicamente en lo que es electrificación o esquemas de riego, que algunos están, lo queremos coordinar todo el Ministerio con otras instituciones como PROSAP, inclusive con el Ministerio de Planificación, algunos análisis de algunos temas que tengan que ver con zonas portuarias, nuevas que ellos están proponiendo, a ver de qué manera lo podemos impulsar, incluso algún apoyo que hacemos con Cancillería para que gente de la República Popular de China puedan estar visitándonos para hacer algunos convenios comerciales que podrían abrir la puerta a futuras exportaciones de arroz. ¡Gracias!